Es difícil, es difícil mantener un amor de tantos años, eso se ve todo, un título tan hermoso. Pero en el devenir de su historia, hizo una canción que para mí es como si fuese el resumen total de la sensibilidad murguera. Es la despedida que amaba mi padre y dice así. Instante de expansión que afloran cuando al partir. Cuando al partir dicen adiós los asaltantes, pero estrujando el corazón. Porque una estrella titilante dirá que es nuestra dicha, flor silvestre del amor. Si encuentro aplauso marchita, el brote de una ilusión. Corriente abriendo sus alas, deja su nido de sombra. Porque la tibia lombra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El orgullo es al tesoro, y es un poeta el solzal oyendo a algún cardenal que de gorjeo se inflama. Calandria mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira alabora. Pájaro errante de la dicha trajo en su vuelo una canción que al tibio beso de la brisa nació en nido de alturas. Corriente abriendo sus alas, deja su nido de sombra. Por que la tibia lombra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El orgullo es al tesoro, y es un poeta el solzal oyendo a algún cardenal que de gorjeo se inflama. Calandria mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira alabora. Calandria mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira alabora. Calandria mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira alabora. Calandria mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira alabora. Calandria mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira alabora. Calandria mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira alabora. Calandria mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira alabora. Calandria mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira alabora. Calandria mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira alabora. Cuando los geranios me lavan mis sueños, me sentí tu dueño, gotita de alcohol. Muchachita linda, de los ojos sueltos, vestidita de papel, un clavel borracho, se partió en mi pecho, junto a los helechos, cuando te besé, un clavel borracho, se partió en mi pecho, junto a los helechos, cuando te besé. El vino no me da penas, las penas las traigo yo, El vino quiere matarte, y con ella me condena, ¿Por qué volviste a mi vida, si solo me has dado desesperación? Hoy llora el otoño, neblina de antaño, junto al empedrado de mi calle gris, Muchachita linda, primer desengaño, son la cosa pura que ha quedado en mí. Muchachita linda, primer desengaño, son la cosa pura que ha quedado en mí. Se fueron los años, llevando a su paso, todos los recuerdos que pude tener, Pero aquellos ojos, junto al ojeraño, quedaron bordados en los dieciséis. El vino no me da penas, las penas las traigo yo, El vino quiere matarlas, y con ellas me condena, ¿Por qué volviste a mi vida, si solo me has dado desesperación? ¿Por qué volviste a mi vida, si solo me has dado desesperación? ¿Por qué volviste a mi vida, si solo me has dado desesperación? Bueno, y dice más o menos así. Con este y otro fulano echados a divagar, Quisimos interpretar un cumple que estaba a mano, No dijimos de antemano, debe ser algo consciente, Que se refiera al presente, sin filo, versos, ni mimos, Y fue así que compusimos un cumple, Un cumple para la gente. Cuando llega fin de año, yo compro la lotería, Si hay que llenar el estadio, voy y rompo la alcancía, Día del padre, el abuelo, el abuelo, el nieto y el presidente, Ahora digo yo pa' cuándo, Sea el día de la gente, Párenla, pa' la gente, párenla, Párenla, pa' la gente, párenla, Cuando, ja, ja, sí, Sí, cuando voto negro, Enseguida soy cornuda, Pero bien que me afilaron pa' voltear a la dictadura, Soy la que no tiene rostro, Soy la que siempre está esperando, Soy un poco cada uno, Soy usted que está escuchando, Párenla, pa' la gente, párenla, Párenla, pa' la gente, párenla, La verdad está en la gente, Que lo tenga muy en cuenta, Aquel que nos represente, Que no nos hablen de un pueblo, de masa o de mar humano, Los que tan solo me nombran, Para lavarse las manos, Y al fin que cante la gente como canta en carnaval, Y que se suba al tablado, Cada cual con su edad, Lleva una hora vecino, Que canta nuestra canción, Con la falta o sin la falta, Pero con el corazón, Con la falta o sin la falta, Con la falta o sin la falta, Con la falta o sin la falta, Se ha vuelto a las cantas, con suerte. Dice así. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz y la ropa tendida. Sobre los alambres sale una ausente prononcada Dios. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hondigón. En la melodía que tocan a veces, pidiendo tijeras a la población. El barrio respiran los tiempos de arte, las nubes de otoño. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto. Dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto. Dicen que volverá. Burga que se fue, burga que está acá, burga que la falta siempre volverá. Burga que se fue, burga que la falta siempre volverá. Burga que se fue, burga que la falta siempre volverá. Burga que se fue, burga que está acá, dicen que se ha muerto. Burga que la falta siempre volverá. Burga que la falta siempre volverá. Un honor nuevamente compartir el escenario con este gran artista, amigo de hace muchísimos años. Gracias Raúl, un placer nuevamente. Arriba, punto. Sí, hoy quiero dedicarle también, estoy dedicador hoy, parezco de tablao, ¿no? Este, a mi nieta Inés que cumple 14 años, la segunda. Hoy está cumpliendo, la abuelo está cantando, desamorado de viejo. No, pero estoy acá con ustedes. Muchísimas gracias por las palmas, por haber venido, por el calor, el recibimiento, el calorcito, y sobre todo a las cosas por los coros afinados. Por favor. Que pasen muy bien, que tengan mucha felicidad. Buenas noches, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Del silencio te quisiera conjurar, y jurarte por las cosas que más quiero, que tan grande es lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. ¡Gracias! Tantos años de pintura y de disfraz, canto en luna que otra vez me ponen celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se arregla encima a un suelo. ¡La, la, la! 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 La, la, la! ¡La, 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 la, la! ¡Carnaval! ¡Vo la madre te quisiera conjurar, y jurarte por las cosas que más quiero, que tan grande es lo que pasa en carnaval! Que la tierra se confunde con el cielo, los adiós en el tablado donde están Buscaremos en la luna retirada, en el verso y en la rima primordial Que se use contagiando a la barriada, purga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo, se confunde con el cielo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Murga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Murga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval Que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval Que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo Murga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo Y jurarte por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo Y jurarte por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que es tan grande lo que pasa ¡Aplausos! 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 Sabes que me parece que la cuerda no esta completa porque esta es la cuerda de primos la cuerda de segundos la cuerda de sobre primas y sobre primos el bombo los platillos pero falta gente ¿Oye al plaudante? ¡Oye! Una cuerda de plaudante no así, de aquí ya vamos y de aquí vamos a llamar al uno el apaluante Ronald Adimendia, el Chirona, divino el Nuno es mejor el apaluante del plaudante que completa la cuerda ¿Qué hace el Ronald acá? ¡Aplausos! 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 Compañía, línea machi no se va, se van los cargos, los asaltantes se van, se va la gran muñeca, la milonga nacional se van, se van los ojos, los asaltantes se van, se van los cargos, los asaltantes se van, como chiche compañía, línea machi no se va. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!